La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Que se mató arrojándose bajo las ruedas del tranvía que pasaba frente a la puerta de la casa donde trabajaba a las 5 de la madrugada Creo que a nosotros nos ha tocado la horrible misión de asistir al crepúsculo de la piedad Y que no nos queda otro remedio que escribir desechos de pena para no salir a la calle a tirar bombas El hombre en general me da asco y tengo como única virtud de no creer en mi posible valor literario sino 5 minutos por día La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 ¡Gracias! 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 ganar, no tomar la dulcemente de la cintura y... ¡Oh! ¡Ah! Quiero hacer el papel, ganar, o que sea, con una jorobadita. ¡Ay, lo que famosos es usted, sus cienes, el ojo! Le regale el papel. No se rica, aquí como usted me ve con esta galera cochambrosa y polainas indecentes, he interpretado el papel del marqués, y figuro en una novela de cuarenta tomos. ¡Cuarenta tomos! ¿Y usted es siempre el personaje? Soy siempre el mismo personaje a través de distintos nombres. Una vez me llamó el hombre gris, otras el marqués de Chámen y otras... ¡Así sí, da gusto ser el personaje! Le he hecho ganar millares y millares de francos a mi patrón. Y me han leído en todas las penderas, modistillas y planchadoras del mundo. Dígame usted, señor rocamboles, ¿sigue con su sirvienta? No merece ser llamada sirvienta, sino gran señora. ¡Qué honor para ella! Mi papel es fácil y simpático, aunque ustedes lo duden. Los hombres sienten una simpatía descomunal por los billetes y brigones. Posiblemente, porque por cada hombre hay un billete. Y un numerito por él. Cuando la sirvienta se acuesta cansada de trabajar todo el día, yo me la acerco y le digo, señorita, llegó el hombre de negocios y vengo a comunicarle que ha heredado treinta millones. ¿Cuánto? Eh, me equivoqué, trescientos millones. ¡Ay, es una barbaridad! ¿Por qué trescientos millones? ¿Podrían ser treinta mil pesos? Si un ciudadano pudiendo imaginar que le da trescientos millones, se imagina que le da treinta mil pesos, merece que lo fusilen por la espalda. ¿Y usted, demonio? ¿Quién es su soñador? Mi hombre es un chico de catorce años. Él, como los hombres de ustedes, me llama antes de dormir. Soy su demonio. Él me llama así. ¡Su demonio! Estoy obligado a presentarme todas las noches y decirle, ¡Soy Lúcifer! Puedo concederte todos los deseos de la tierra. Elige. ¿Qué quiere ser? ¡El hombre más fuerte en el mundo! ¡El hombre más sabio! ¡El hombre más limpio! ¡O el hombre más rico! Y es un día que mi chiquito se convierte en el hombre más fuerte del mundo. Creo que esta noche quiere ganar la tónica al Soleri en el primer round. ¡Y por no count! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡El hombre! ¿Qué me dicen ustedes del hombre? Es infinitamente triste. Tiene un alma cambiante, como el mar. Busca el sufrimiento, es evidente. Mas, busca la felicidad. He visto hombres terribles. Estaban entre Dios y la bestia. Convengamos que casi siempre estamos cerca de las bestias. No todas las veces es agradables ser objetos de imaginación de los hombres. A mí, francamente, me gusta tomarme en serio. Cuando me toca interpretar el papel de algún drama, me gusta asistir y llorar como si fuera un hombre de carne y hueso, en vez de fantasmas. De modo que si usted pudiese concederle 300 millones a nacimiento, se los concedería. Claro, se imaginan efectivos, contantes y sonantes, en billetes de a 100 pesos. Diez billetes forman un espesor de un milímetro. Este es el carcucho. Se formaría una columna de 300 metros de altura. Un pilar alto como la Torre Eiffel. Se imaginan a una sirvienta con tal cantidad de dinero. Si el hombre supiera que todo lo que sueña queda grabado en la zona astral, se espantaría. No podría creer el poder de la imaginación. Si el hombre tuviera la vista más sensible, lo vería. Qué simple que es usted. El hombre que lo imaginó usted, lo ve. Si nosotros somos hijos de su fantasía. Si es como usted dice, deben de crear monstruos, espeluznán. ¡Ah! ¡Shh! ¡Se me pone la piel de gallina! ¡Sí! Siento que llaman. ¡Mi reina! ¿Dónde estás? ¡Ay, voy! ¡Qué augusto esposo! ¡Ay, no! ¡Maldita sea! ¿Dónde dejé mi lástigo? ¡Me estoy esperando! ¡Amor! ¡Vení! ¡Amor! ¡Maldita sea mi suerte! ¡Y la contorece guillán! ¡Mirás el nombre más lindo del mundo! ¡Michito, voy volando! ¡Rocabole! ¿Dónde está Sobregris? ¡Ya va! ¡Ya va el gran criminal! Pero esta vez va arrepentido de sus crímenes. Llegué al lugar derecho cuando el cuerpo despedazado había sido retirado de allí. Posiblemente no hubiese dado ninguna importancia al suceso en la que esa época venía cadáveres casi todos los días. Si la investigación que efectué posteriormente en la casa de la suicida no hubiese proporcionado dos detalles singulares, me manifestó la dueña de la casa que la noche en que la sirvienta maduró su suicidio, la criada no durmió. Se suponía que pasó la noche sentada en su baúl de inmigrante. Al salir la criada a la calle para arrojarse bajo el tranvía, se olvidó de apagar la luz. La suma de estos detalles simples me produjo una impresión perfecta. Durante meses caminé teniendo entre los ojos el espectáculo de una pobre muchacha triste que sentada en la orilla de su baúl. En un cuartucho de pared sin caladas piensa en su suicidio sin esperanza bajo el amarillo de estandor y la lamparita de 25 mujeres. De esa obsesión que llegó a tener caracteres dolorosos nació esta obra que posiblemente nunca hubiese escrito. Como el astrólogo dijera, hay una zona astral donde la imaginación de los hombres fabrica con líneas de fuerza los fantasmas que los acosan o recrean sueños. Allí, como el Dante en sus siete círculos del infierno, me interno en una magia irreal de un escenario de fantasmagoria. Si yo fuese rica, esto no me pasaría. Digo, que si yo fuese rica, esto no me pasaría. La fea, blanca, ni la muerte me querría. ¿Me llamabas queridita? Aquí llamos a la vida. Te recomendaron que te abrigaras y que comieras jamón del diablo. Y tú en cambio, como una lujuriosa, te miras en el espejo tus dientes. Y además, en el escorte, me has ofrecido a siempre. Más tiene traza de arrepiana que delante. Todas ustedes son iguales. Yo no le haré muerte. ¿Y cuando llego? Pero si me pongo un canal largo, la famosa virtudiana haciendo un favor. Todavía no he encontrado una alma piadosa que nos deje una copa de vino. Que no tiene traza de muerte. Ah, ¿ves? ¿Eso es mi casa? ¿Por no comer jamón del diablo? Sí. Pasearás en otro móvil. Fueras a la ópera. En vez de salir salido de tu boca, venderías a mí. Sí, hijita. La salud es una gran cosa. Una gran cosa. Ah, ¿y aún continúas sin ofrecer el asiento? Sientas en la cama, si quieres. Pero, ¿cómo? ¿Tú no has sido el asiento? ¿No te han enseñado a respetar a los mayores? ¿Eh? ¿Y quieres que me sienta en la cama? Debe estar lleno de pulgas. ¿Por qué? Porque ustedes las fábulas son tan descuidadas. Sientas en el suelo. Ah, no soy ninguna gitana para sentarme en el suelo. Pero, ¿entonces quieres ser de pie? Chiquita, eres muy mal educada, ¿sabes? Pero usted, más que la muerte parece una partera, por lo chabatana. ¿Y quién te ha dicho que no soy una partera? ¿Acaso no vamos a salir de este mundo a los vivos para que entren otros? ¿Eh? Además, si estoy aquí es porque tú me has llamado. No creas que soy sorda. Hace mucho tiempo que me llamas. Bueno, me he dicho, vamos a complacer a esta chiquita. ¿Sí? Aquí estoy, hermosa. ¡Qué plaza horrible! Queridita, yo también he sido joven. Es que yo no quiero morir. ¡No quiero! ¿De acuerdo? Ah, sé tu pedido, pichona. En realidad, la persona que quiere morir, muere. La que tiene la voluntad de vivir, vive. Se arrastra. Pero vive. ¿No has visto, por ejemplo, esos viejos avaros que años y años sobreviven entre telarañas? Ay, ya habló demasiado. Pueden irse. ¿Viva. ¿Qué tipo? Ah, ya habló demasiado. Es que... ¡Así, ya habló! Ah, ya habló. Taba, ya habló. Me encantaría Verte desnuda Qué lástima Ahí tienes el tirabuzón Clamado en el pello del pecho Qué feliz Ahí Bueno Lo que yo pasa es que no sé ¿Qué se pasa? Por no comer jamón de diablo Si tuvieras pollo asado Otra cosa sería Si no trabajaras de cimiento Podrías vivir un tiempo Quieres vivir ¿Por qué no te buscas un viejo rico? Los viejos ricos son Los curiosos Cegados Y seguramente Comerías siempre Jamón del diablo Su tierna palomita Yo ya había leído Los cuarenta y tantos tomos Que el discón de De Ponzo Y Ducadiel Escribía acerca del hijo adoptivo De Mamá Fipart El admirable Rocambolio Y aspiraba a ser Un bandido De alta escuela Entonces Entonces yo soñaba Yo soñaba con ser bandido Y estrangular Corregidores Libidinosos Enderezaría Entuertos Protegería A las viudas Y me amarían Singulares Doncellas En realidad Debo decirlo Soy un locoide Con ciertas mezclas De pillo Pero Rocamboles No era menos Asesinaba Yo no asesino Mi arma Es una pluma Que solo Hiere Egos plutonianos Diablos Hace frío Así que ustedes La huérfana Disculpe que entrara Sin que me abriera Soy El hombre de negocios El hombre gris Con otro nombre Más terrible Rocamboles Amores Vean mis ojos Quimados con la pólvora Cuando quise Escaparme Del presidio Pero usted Es persona Qué maravilla Pero qué rollo A ver Déjenme que lo toque Es la vieja piel Del bandido Señora El bandido Murió redimido Por un ángel Ahora queda El hombre gris Sí, lo sé Yo lo admiro mucho Leí toda su vida Cuando trabajaba De sirvienta En la casa De una maestra Que tenía Un múltiplo céfalo Cuarenta tomos Señorita Sí Los cuarenta tomos Me leí No es que yo Sea vanidoso Pero también Se hicieron películas Sí, las vi En serie No representan Ni la décima parte De los cuarenta tomos Aunque a decir verdad Yo no he venido A hacer mi propio elogio Aquí No Sino para algo Mucho más importante Usted Recibió una herencia ¿Una herencia? Sí Treinta millones ¿Treinta millones? Eh, me equivoqué Quise decir ¡Trescientos millones! ¿Es posible? ¿Trescientos millones? Con cincuenta y tres centavos Ay, no sé Estoy 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 mareada ¿Ya ve? No hay que confundir Usted Es la huérfana Yo soy quien ha encontrado Al que le ha robado Los trescientos millones Y vengo a entregárselos A usted Le entrego Magnánicamente La suma De trescientos millones Con cincuenta y tres centavos Y usted Me firma El recibo ahora ¿Firma el recibo? Los principios Son los principios Señorita Esta es una operación Comercial Yo le entrego Los trescientos millones Y usted Me firma El recibo ahora No salgamos después Porque yo no le entre Nada Los principios Son los principios Señorita Firme ¿Cómo no le hubiera firmado? Porque usted sabe Uno nunca puede prever Lo que ocurre en la vida La vida no se siente Uno es como una lombriz solitaria En un intestino de cemento Pasan los días Y no se sabe Cuándo es de día Cuándo es de noche Misterio Pero un día Uno se atreve a soñar Y el cielo Las nubes Las chimeneas Y los trasatlánticos Se nos centran En los ojos Pero entonces Existía el cielo Pero entonces Existían los buques Y las nubes Y las nubes existían Y uno ¿Por qué no viajó? Por miedo Por cobardía El mar El mar Claridad Naranjada Ruedas sobre la nave Y la perspectiva Plateada Y verde Garay Del océano Quimérico El mar ¿Qué es el paisaje, señorita? Es hermoso. Se me ocurre que debe ser desabrido viajar sabiéndolo todo y no preguntar nada, ¿no? Viajar sabiéndolo no tendría gracia. Además, ¿cómo luciría sus conocimientos el capitán del barco? ¿No le parece? ¿Y aquella cobre de oro? No, mármol amarillo. Pertenece al castillo de un grande de España. Ese paisaje es idéntico a uno que vi en la revista La Esfera. Me acuerdo perfectamente. Sí, sí, efectivamente. Mire, ¿ve? En aquel monte se dice que ahí se reúnen los gitanos. Se distingue bien a la pastora. Y a los corderitos. ¡Qué notable! De colorada que estaba la montaña, se puso violeta. Sí, es debido a la puesta del sol. ¿Usted nunca viajó? No. Pero como hace poco recibí una herencia de 300 millones, ya. 300 millones es una suma respetable. Claro que lo es. Claro, por razón yo me decía, ¿quién será esa señorita distinguida que viaja con tanto lujo? Supongo que estará conforme con la atención de aquí del barco. Por supuesto. Las mutamas son muy buenas chicas. Todo personal seleccionado. Mire, mi barco es como un templo. Los camareros son castos y las bocamas virtuosas. En realidad, es toda muy buena gente. Oh, qué rápido que salió la luna. Pero es maravilloso. Las montañas parecen de plata. ¡Ay, señor! Te doy gracias por dejarme que goce tamañas maravillas. ¿Qué le pasa, señorita? Estoy conmóvil acá. Si usted supiera. Cuando yo vivía en Buenos Aires, antes de recibir la herencia, para distraerme, iba a las estaciones. Viajaba en tren. Viajes cortos. Porque parecía que iban tan lejos. No sé a dónde. Pero se me hacía que el tren solo podía parar en una estación donde solo hubiese casas. Donde todo el mundo se esperaba. Viajaba. Soñar. Soñar. Por favor. Me gusta lo real. Me gusta el tren porque va lejos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Qué lástima. Ya no se ve más el pasado. No. Comienza el desierto ahora. Comienza el desierto ahora. Yo creía que el alma me había sido dada para gozar de la belleza del mundo. La luz de la luna sobre la naranja a la cresta de la nube. Y la gota de rocío temblando encima de una rosa. Mas cuando fui pequeño creí que siempre la vida reservaba para mí un acontecimiento sublime y hermoso. Pero a medida que examinaba la vida de los otros hombres descubrí que vivían aburridos como si habitaran en un país siempre lluvioso donde los rayos de la lluvia les dejaban en el fondo de las pupilas tabiques de agua que les deformaban la visión de las cosas. Y comprendí que las almas se movían como los peces prisioneros en un acuario. Al otro lado de los verminosos muros de vidrio estaba la hermosa vida cantante y altísima donde todo sería distinto, fuerte y múltiple. Y donde los seres nuevos de una creación más perfecta con sus bellos cuerpos saltarían en una atmósfera elástica. Es inútil. Tengo que escaparme de la tierra. Tengo que escaparme de la tierra. Señorita. Señorita. Es usted. Sí, soy yo. Soy yo. Es usted. Es usted. ¿Me permite decirle que la amo? ¿No me lo podría decir de otra manera? ¿Por qué? Sí. Porque de esa manera se me declararon varios dependientes de tiendas, farmacias, panaderías. No, no me compare. Usted desea que yo sea un escogido. Sí. Un poco más expresivo. ¿Quiere que me arrodille? No. Es rico. Y además se me estarían los pantalones. Entonces, lo que usted quiere es un galán melancólico. Ay, pero hombre, qué duro de entender es usted. Si yo fuese hombre, me vendría por detrás. Y besándola fuertemente a la niña que quisiera, le diría despacio. Te quiero. Muchos. Muchos. Entonces, lo que usted quiere es un procedimiento de novela alemana. No, ¿qué novelas alemanas? No he leído nunca novelas alemanas. Solo he leído Ron Cambole. Que es bien largo. Cuarenta tonos. Y nada más. Venga. Venga. Tiro mucho. Muchos. ¿Dónde está el domani? ¿Dónde está el domani? Yo también. ¿Dónde está el domani? ¿Dónde está el domani? Así que, ¿usted me ama? La amo desde que la vi en el comedor. Y me juré interiormente que si usted me daba su mano, me haría de mi esposa ante Dios y los hombres. ¿No me podría hablar de otra manera? Si yo fuese hombre, me declararía de otra forma. ¿Puede decirme que me apelaba a John Key? ¿Soy yo o es usted la que se viene a declarar? No se enoje, hombre. Pero usted es bastante estúpido, don Mogalán. ¿A quién se le ocurre decirle te amo a una mujer? Eso. Si dice en el cine, en el teatro. En la realidad no se crucede de otra manera. En la realidad, cuando un hombre desea a una mujer, ¡prata de engañarla! Lo creía más inteligente, señor Galán. A nosotras nos gustan los despachatados. Hay que vivir para ver. Y creer. Sea positivo. Yo soy una mujer positiva. Mejor a las mujeres. Y a nosotras. ¿Nos gustan los prólogos de amor? No, señor Galán. Coménsese usted. Venga. Le voy a dar una lección. Siéntese. Ahora usted va a ser de cuenta. Es la mujer. Y yo soy el hombre. Niña. Me gustaría estar como un gatito en tu regazo. Quisiera que me convirtieras en tu esclavo. Quisiera encanallarme por vos. Bien. Ahora usted haga lo que quiera. Lo compréndame. No, no, no. ¿No se da cuenta que una persona decente no puede hacer esto? No. Pero si seguimos en ese tren, no terminamos más. Aquí. No se trata de pedirle un certificado de buena conducta, sino de que proceda como a mí me gusta. Usted es. Y yo tengo 300 millones. Es que yo nunca me conocí con una mujer como usted. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué adolfo? Usted no anunció mi nombre. Usted es alcohol, me llamo. Vos morí tranquilo. En efecto, nada se perdería si usted reventara. Pero ¿por qué quiere morir tan joven? Mi vida se desenvuelve bajo un signo fatal. Me persigue el homicidio de amor de una gitana. Por ABC, por Sonsor. Es imposible. Usted me echa a perder todos los efectos. Déjame ser, hombre. Me voy a seguir el juego. Pero ¿cómo? ¿Tú me eres el fiel? No, no le he correspondido nunca a la gitana. Pero ella me sigue a través de montañas y de mares. Chiquito, cuánta novelería. Es una mujer fatal. Chiquito, las mujeres fatales solo existen el destino. Nosotros nos casamos y Sons se acabó la mujer fatal. No tengo dinero para quizás. Además, un galán que se casa es ridículo. Y hace reír a todas las mujeres a quienes se engañó. Tengo quien, ¿no? Se cae. Me gusta. Te compro. Tengo 300 millones. La suma es respetable. 300 millones. Pero... ¿Qué dirá ella? Que atravesó montes y mares. ¡Uy, pero qué duro de entender es usted! Observe que mares y montañas no existen. Solo un invento para darle un poquito más de poesía a mis sueños. Porque aquí la única que sueña soy yo. Y nadie más que yo. Me lo digo, entonces. Haga lo que quiera. Este hombre es un perfecto imbécil. Como todos los galanes. Yo miraba a una mujer, miraba a otra. Y ninguna me muestra. Y me decía, ¿por qué ninguna don se llena a una? ¿Por qué ninguna jovencita corre a mi encuentro y me estrecha contra su pecho? Eso es interesante. Sí. ¿Y qué se cree? ¿Que no se pensaba en mi cuenta? ¡Claro que pensaba! El papel de galán es simultáneamente ridículo y dramático. Ya ves. Usted y yo estamos aquí. Por el mar y enfrente. Y todavía no nos habíamos dado un beso sincero. ¿Y a usted le gustaría gustarme? Me gustaría quererla. A pesar de su característica hablada. ¿Querer? Sí. Aunque usted no me quisiera. Y humillarme entre usted como un perro. ¿Y por qué humillarse? No sé. Pero algunas mujeres nos producen ese efecto. Primero, las tratamos irónicamente. Es como si tuviéramos la sensación de que podemos azotarnos. Y de pronto, esta sensación se nos rompe. En el corazón nos queda un dulce deseo de ser humillados por esa mujer. ¿Por qué? Es muy lindo lo que usted dice. Venga. Empezá a mirar. Nosotras, a veces, también tenemos esa sensación. De que nos conquiste un hombre que con tan solo una mirada nos haga temblar. Que nos pegue. Y que nos bese. ¿Por qué no me ves ahora? Me gusta ir a que me besara. No tengo ganas de besarla. El mar. La luna. La luna. El corazón de un hombre es tan cambiante como el mar. ¿Es cierto lo de la gitana? ¿Para qué me preguntes? Bueno, porque nosotros estamos enamorados y de algo hay que hablar. Nos engañamos mutuamente, entonces. ¿Y no nos engañamos ni nos mentimos? Tendremos que decir enormes. No. Ay, díganas. Bueno. Me revientan todas las mujeres. Me revientan todas las mujeres. Empezando por ustedes. Me revientan la forma en cómo besan. La comedia que hace. Me revientan. Me revientan porque todos los competiños que se beben. Me revientan porque todo el placer que por proporcionar no van los competiños que se beben a costa de uno. ¿Y por qué me pidió un beso antes, entonces? Por pedir. Un balán está obligado siempre a pedirle. Un boxeador, hartrumpado. Es el metido. Usted es un cínico. Es el único lejo que me encanta. Sí, soy un cínico. Y desvergonzado. Además, me gusta ser. En cuanto dejo de serlo, si me oprime el corazón, me atácalá. Voy por el mundo haciendo comida. Conozco los mil que hay que hacer para engañar una tonta. La sonrisa diluida. La mirada sombría. Y en el fondo de mí mismo, la burla hacia el inconsciencia humano. A veces, destruyo una pareja de no horas. Y en la expresión de ella, me doy cuenta de... ¿Qué método utilizará para arruinar de la vida en reír? Así como en la fisonomía de él, me doy cuenta de cuántos minutos le hará la... ¿Cuáles son las mujeres que le gustan a usted, entonces? Las bien vestidas. No importa que sea fea. En una fea, bien vestida. Y en una linda, modestamente trajeada. Me quedo con la fe. Una mujer. Un nada mástil. Una piel Un vestido Y un sombrero Me gusta Y lo compro a... Usted tiene Y yo me vendo Perfectamente Trato ella Se cree seriamente en indonancia A ver qué Debería prohibirse de soñar a los pobres De un tiempo a esta parte Hasta el último Lava Plata se cree con derecho a tener Imagínense Sí, ¿sabes qué pasa? La culpa la tiene el sí Créanle Es realmente así como te digo Que tranquilos, estábamos antes de nuestro mundo astral Eramos nada más que un poco de humo Y esto Es inútil El vacío auténtico Como un blindaje acoraza su vida Se detiene junto a una silla La toma con el que paga Hace ruido con ella Golpeando las pastas contra el piso Pero este ruido Es insuficiente para Destenir el vacío teñido de gris Deliberadamente hace pasar Ante sus ojos paisajes anteriores Recuerda sucesos Pero su deseo no puede inerfear en ellos Resbala como el dedo de un hombre Extenuado por los golpes del agua En la superficie de una bola de piedra Es inútil cuentoada para sentir remordimiento O para encontrar paz Como una fiera enjaulada Va y viene por su cubil Frente al destructible reja de su incoherencia Necesita obrar Pero no sabe en qué dirección Piense que si tuviera la suerte De encontrarse en el centro de una rueda Formada por hombres desdichados En el pastizal de una llanura O en el sombrío declive de una montaña Él escondería su tragedia Soplaría el viento doblando los espinos Pero él hablaría sin reparar En las estrellas que empiezan a ser visibles en lo negro Está seguro que en ese círculo de fantasmas Comprendería su desgracia No vengas tarde Dar una vuelta por la montaña Pero no tardes Porque... No sé por qué Cuando anochece me pongo inquieta No te preocupes Denle un beso, papi Hasta luego, querido Hasta luego, querido ¿Cómo está el tiempo? Temprado, señora Vaya al jardín Tenga cuidado con la nena Sí, señora Póngase en la sombra Donde no le dé la humedad ni el viento Sí, señora Si se duerme Traiga tan seguido Sí, señora Póngale en el cochecito ¿Algo más, señora? Vuelva dentro de media hora Hasta luego, señora Hasta luego Permiso, señora La señora sucienda pregunta por usted Díganle que Tanto tiempo sin verte Pero qué linda que está Mira, qué belleza Pero vos Díganle que está bien Feliz, papá Gracias 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 Y la nena Quiero ver a la nena Está en el jardín Ahora la traes La hago otra vez Y... ¿Qué tal es? ¿A quién es el país? ¿Qué tal? No Tiene pelo negro La nariz Es igual a la del padre En cambio la frente Y la boquita Igual es a la mía Qué monada debe ser Me muero de ganas de verla Y... ¿Y a dónde? Salgo hace un momento El frío lo decís Chabón ¿Me importa ¿Me importa? Sí Dentro de lo relativo Me parece muy fría esa respuesta ¿Me importa? ¿Me importa? ¿Te soy sincera? Sí No vale la pena Casarse Además No sé por qué Pero de un tiempo Esta parte Me parece que Adolfo anda preocupado ¿Qué pasa? Señora La nena Señora La nena Me robaron la nena ¿Lo que viste, Capuché? Me he vuelto Me he vuelto Me he vuelto loca En la mansión de gitano ¿Qué mujerita? Yo la quería conocer ¡Sueño! Juro que encontraré a su hija, señora Juro que encontraré a su hija Juro por mi honor que esta mujer es tan maluca que una cabra No se anda con chiquitas Su drama necesita una docena de cadáveres por romeno Al diablo que el oficio del personaje Ya no tengo más nada que hacer acá La comedia es finita Ah, de modo que usted se va Afortunadamente Suerte que viene Todavía no está pronto La palabra fantasiosa Y todo eso le pasa Por no comer jamón del diablo En vez de felicitarnos del nacimiento de una criatura Deberíamos llorar de haber provocado la aparición en este mundo De un misero y débil cuerpo humano Que a través de los años Sufrirá incontables horas de dolor Y escasísimos minutos de alegría Si ahora viniera un dios Y me preguntara ¿Quieres tener fuerza para destruir a la humanidad? ¿Yo la destruiría? ¿La destruiría yo? No No la destruiría Porque el poder de hacerlo Le quitaría interés al asunto Además ¿Qué iba a ser yo sola en la tierra? Dios mío ¿Por qué no me diste una madre buena como las otras chicas? ¿Por qué estoy sola en este mundo, señor de los cielos? Si, yo no he hecho ningún mal Dios mío Si vos existís Hace que encuentren a mi mamita Así correspondés a mis sacrificios Invocando la ayuda de Dios Para que perjudique mi comercio Rezaba, tío En mi camaradería está prohibido rezar ¿Qué necesidad tenés de rezar? ¿Acaso no estás gordo y lustrosa como una liebre? Recuerdenme, tío No soy, tío No quiero ser Jurídicamente no puedo ser tu tío Que no sea Satanás Sí, Satanás Y correspondés a mis sacrificios Invocando la ayuda de Dios Para que me perjudique Porque la clientela no quiere saber nada No sé por qué me parece haber visto a Rocambón En los alrededores de esta casa ¡Maldito sea el bandolero! ¿Negarás que soy bondadoso con vos? ¿Negarás que tengo el corazón de pasta prona? No Cuando te trajeron Fue para que te cortase la lengua Y te quemaran los ojos con mi tío Si yo me hubiese portado honradamente Con la gitana que te hizo robar No podrías ahora embuscar la ayuda de Dios Para que me perjudique ¿Sabés si soy bondadoso con vos? No te corté la lengua ¿Quién me lo impediría? En la taberna de la sangre le corté la lengua a una chica Que no diga el maldito rocambole Si no se la corté ¿Sabés? Pero siguiendo los pedidos de mi tierno corazón No te corté la lengua Perjudicando mis intereses Te evito y te alimento ¿Y cómo me lo agradeces? Invocando a Dios para que me perjudique Tenías que llenar 10 bolsas de carbón ¿Y dónde está? ¡Se me cuantó, tío! ¡Y yo sacrificándote! ¡Para eso te corto con alimento nutritivo! Y mientras yo Exploro las casas de esta ciudad Porque es necesario que un honrado hombre Vigile a sus vecinos para saber cómo robarles O gasaneas en mi carbonería como la hija de un general Y te divertís Como si fueras a celebrar un banquero Tío, ¿divertirme yo? ¿Cómo? ¿Acaso no es divertimento llenar bolsas de carbón? ¡Ingratitud humana! ¿Y con qué me pagarás entonces ese vestido que se va a puesto? ¿Y esas hermosas zapatillas? ¿Qué hubiese sido de vos Si hubiesen naufragado en una isla desierta? ¿Con qué te alimentarías? ¿Qué querés vos? ¿Que traiga la obra lírica a mis travescimientos? ¿Que contrata el circo de Hammondbeck? ¿Acaso pretenderás Que implore calidad pública Para que con él Producto de mi sacrificio Que emperifusies como la hija de un espador? No No Gracias al diablo Esto termina aquí Escucha Vení Allí está ¡Adelante! Buenas tardes, señor Vulcano Querida sobrina Este es el rufián honrado De quien te hablé hace un rato En cuanto a honrado Esa es mi profesión Y en cuanto a rufián También Porque yo desde chico Me atuve a esta máxima La ociosidad Y la madre de todo el oficio ¿Sabés, querida sobrina? ¿Cómo coincide este hombre de bien conmigo? ¿Esta es la paloma que vas a vender? La misma ¿Ves que está? En eso demuestra su buena condición No es golosa Solo encuerdan las perizosas Además A los hombres no le gustan tanto las gordas Como le gustan las placas Eso es un parecer ¡Dios mío! ¿Qué le pasa a esta cabrita? ¡Exclama Dios mío! Por la alegría que le causa ir a vuestra casa ¿Te siento eso a la mitad? Sí, señor Te muestras una excelente educación Son mis sacrificios El sudor de mi frente Se explica que quiere estar ya en mi establecimiento Tengo muchas chicas como tú Eso sí Bien vestidas y mejor alimentadas Todas están muy contentas ¡Qué alegría! ¿Y ese gran de su colegio, señor? Enorme como un barco Con varios pisos Muchas luces y hasta música Yo soy para mis muchachas como un padre A ver, mira No le quitarás mérito a la mercadería, amigo tramposo La flaca Tiene un hombro más alto que el hombre ¿Tú sabes hablar en francés? No, señor ¿Sabes bailar danzas trágicas? No, señor ¿Tienes novio? No, señor ¡Mario, malo! ¿Pero qué sabes hacer para atraer a los hombres? ¡Cállese, monstruo! ¿Y esta vieja de dónde sale? ¿Y este señor con un revólver? Me ha extendido una trampa Buenas tardes, caballeros ¡Se van a la policía! ¡Está violando mi domicilio! ¿Quién es usted? Buenas tardes, he dicho Con su revólver Interrumpe nuestros tratos comerciales ¡Cállese, bandido! Yo no puedo tolerar que una vieja cabra me trate de bandido ¡Y de rupián, espantoso! Yo no puedo tolerar esto Soy un comerciante Ejerzo una profesión lícita Pago patente Soy útil a la sociedad Tengo mi matrícula de vieja ¿Por qué se atreve a interrumpir nuestras transacciones comerciales? He dicho buenas tardes y nadie me ha contestado ¿Y a nosotros qué nos importa que usted nos desee buenas tardes? ¿Quién diablos es usted para que nosotros lo honremos con nuestro saludo? Ven aquí, pobre criatura ¡Sí, señora! ¡Está violando las leyes! ¡Me amenaza punta la pistola! Soy el ex presidiario Soy rocamboles ¡Rocamboles! Muerto soy Pero... Usted no se había muerto Allí donde hay una huérfana que proteger al malvado O una viuda de malvado Allí estará rocamboles Si usted es rocamboles Debe de ser, Rodomás Prudentemente retiro todo lo que he dicho Sí, señor, retiro todo lo que he dicho A usted, señora, la he llamado una vieja cabra Desde este momento deja de ser una vieja cabra Para convertirse en una dignísima dama ¡Fallése! ¡Montro! Los débiles y los viejos Tenemos que la obligación de ser bufones Para que no nos saquen a patadas de los rincones donde nos metemos Además, la tormenta es con el señor Vulcano, si no me equivoco Señora, este viejito quería llevarme un palestio Mira, señora, a gusto, tanta inocencia Pero yo lo que quiero es dejar constancia Que no he atentado contra su pudor Como la encontré que era, ¿eh? Pero, ¿qué quiere de malo que quiera llevarme un palestio? ¿Saben? ¿Qué educación tan esmerada? No tiene así de valencia Son mis sacrificios El sudor de mi frente Con el perdón de ustedes Yo me juro No quiero sacarle las castañas del fuego a un mal hombre como este Señor Rocamboles Dignísima dama Siempre a su sorde Pueden despellejarla tranquilamente que no abriré la boca Quien mal anda, mal acaba Bueno, ahora que estamos solos, amigo Vulcano ¿Dónde está tu legítima esposa? En la cárcel ¿Tus hijos? En principio De manera que toda la familia veraneando Ver, general Vivo y oscuro, señor Rocamboles Que no hay satisfacción más grande que vivir honradamente ¡Cállese! Hablemos seriamente ¿De dónde sacaste esta chiquita? Vino una mujer y me la dio cuando era una tierna criatura Habla lisa y llanamente ¿Quién era esa mujer? La madre Me dijo te entrego esta perlita de mis ojos Me estoy aburriendo, compadre Vulcano De modo que la chiquilla te la dio la madre Lo juro Lo juro más con mi honrada palabra Descúbrele la espalda, señora Aquí tiene La crucecita que le hizo la partida de hacer Hija mía Madre mía, qué alegría Hija mía, tantos sueños Sabía que tenía que llegar este día Qué grupo más emocionante ¡Cheto, bandido! Estoy emocionado Ya decía yo que esta niña era de noble linaje Hay que cantar, pichón Tenés que cantar, querido ¿Y si no canto? Sabés que me cuesta mucho menos trabajo Enfriarte que decirlo Cantaré, patrón Cantaré como un canario ¡Sólo voy a la arena! La guitarra no cumplió con lo especulado Y solo recibiste cincuenta mil francos En vez de los cien mil tratados ¿Y tú no sabes, patrón? Yo no estoy aquí para contestar Sino para preguntarte Y si no le arrancaste la lengua a la pobre criatura Ni la dejaste ciega Fue por la esperanza de sacar más provecho Esas son mentiras Si yo no le hice nada a esta pequeña criatura Fue por los pedidos de mi tierno corazón Que lo diga la chiquilla Pero muchas veces me pegaba ¡Como un padre! ¿Qué padre no le da una palma a su hijo de vez en cuando? Te pegaba con alambres cuando se mojaba ¡Monstru! 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 ¡Pobre chiquita! ¿Así que te pegaba con alambres? Sí, pero decía que era por mi bien ¡Monstru! ¡Monstru! ¡No le dame vuelta! Hay que arreglar más cuentas, Vulcano Mataste al esposo Robaste a la hija Destruiste la vida de una dama dignísima Tenés que arrodillarte, Vulcano ¡Pero yo no quiero morir! Si tu gusto es morir de pie, no tengo inconveniente ¡Perdón! ¡Que te perdone la esposa cuyo marido mataste! ¡No! ¡Yo no puedo perdonarlo! ¡Perdón! Que te perdone la madre cuya hija robaste ¡No! ¡No puedo! ¡Rezaré por él! ¡Yo no quiero que rezen sobre mi tumba! ¡Yo quiero vivir! ¡Comer! ¡Que te perdone la sociedad ¿Cómo no puedes quedarte sin ningún castigo? ¡No! ¡Me quedes ciego! ¡No! Es un castigo misericordioso El que te hemos dado Interrónese siempre en el peor minuto de su vida lo siguiente Soy sincero conmigo mismo Y si el corazón le dice que sí Y tiene que tirarse a un pozo Tírese con confianza Siendo sincero no se va a matar Esté seguro de eso Seremos como dioses Donaremos a los hombres Milagros estupendos Deliciosas bellezas Divinas mentiras Les regalaremos La convicción de un futuro tan extraordinario Que todas las promesas De los sacerdotes Serán válidas Frente a la realidad Del prodigio autóctifo ¿Cómo te estás, mamita, querida? ¿Qué tal, mamita? ¿Cómo estás, hijita? ¿De dónde venís? Estuvimos en el campo juntando flores Y yo que creía que en el campo no había nada más que pasto Euromistas son bonita El campo está lleno de flores Hasta las nubes parecen que están cargadas las flores ¿Te gustan mucho las flores? Sí, me gustan las flores Me gustan todo lo que es lindo Cuando mueres flores Me parece que el mundo todo debe de ser rostar Que por donde vaya No son nada más que por jugues Colores Nubes arriba Flores abajo Y yo que creía que en el campo no había nada más que vacas y caballos Ay, mamita Vos no tenías imaginación A vos no te gusta, señor Estoy segura que a vos nunca has señalado que volaba ¿Cómo es eso? Sí, que verás De pronto sentís que el mundo se vuelve chiquito para toda tu voluntad Y en los talones Sentís una sensación drástica Como si un salto no podías llegar a la estrella Son tus 20 años Mamita Decime Las otras mujeres son como yo Sueñan como sueño yo Sienten como siento yo Algunas Sí Mamita Tengo que contarte una cosa Estoy enamorada ¿Ah, sí? Sí Te voy a contar, mamita ¿No te disgusta? No, me encanta Te voy a contar ¿Es necesario promesas a la besita de la madre para contarle que está enamorada? No Algunas le hacen esa confesión mientras la madre le regalita una milanita Son muy chistosas, mamita Mira que me voy a enojar Bueno, preciosa, no te enojes Ay, no es cierto que estoy preciosa Sí Estás muy linda ¿Te acordás qué fea era cuando estaba en la carbonería del compadre Vulcano? Bueno, como te decía Santo, rumpio, hermoso Joven Pero claro No estás a la cagón Yo me enojo con vos, mamita No se puede hablar de ser loco en vos ¿Por qué no me preguntás cuántos hijos tiene o si estuvo procesado por criminal? Disculpa, mi hijita Es que estoy con el pensamiento en otra parte Así que tu novio es buen mozo ¿Y te quiere? No es mi novio, amadita Bueno, sí, novio es Siempre y cuando vos no te opongas ¿Y es por él que es el campo lleno de flores? Ay, y no solo el campo Hasta las nubes Si supieras qué bueno es Todos los novios son buenos Parecería que estuvieras envidosa de que tenga novio ¿Qué has dicho? Perdóname, mamita A veces Los autores Le tienen envidia a sus personajes Quisieran destruirlos ¿Qué has dicho? Te quiero que seas feliz Yo no he dicho nada para ofenderte Es que Nosotros, los viejos A veces Tenemos el corazón lleno de tristeza ¿Estás triste, mamita? ¿De qué? Te casarás Te irás Y yo Me quedaré sola Otra vez Otra vez Sola Pero, mamita ¿Por qué sola? Si vos no querés No, yo sí quiero Quiero que seas feliz Y que toda la tierra te parezca siempre llena de flores Y que tu esposo Que quiera eterno ¿Qué pasa? A ver, mamita Qué bueno de verdad que es Te creo, hijita Te creo Manita Señora Quiero decirle que quiero a su hija Que nos queremos mucho Mamita Mamita ¿Qué tenemos maldición? ¿Yo? Hijo mío Abrí, Sofía ¡Abrir Sofía! 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 ¡Abrir Sofía!